La verdad que sentimos un gran placer continuando esta conversación con el doctor José Manuel Jerez, abogado dominicano. Doctor, mire, hay un fallo pendiente en el constitucional, se declaró de urgencia, ¿verdad? En torno a si real y efectivamente Lionel Fernández va a seguir siendo candidato o no a la presidencia de la república. ¿Qué se va a evacuar ahí? No, 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 lo que se evacúa ahí, tal como usted dice, no surte ningún efecto. El tribunal constitucional puede dar... No hay nada retroactivo. No, 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 no. En virtud del artículo 48 de la ley orgánica, tribunal constitucional, establece que los efectos de las sentencias constitucionales son para el porvenir. Solamente en algunos casos, cuando sea favorable al peticionario, el tribunal constitucional puede graduar cierto grado de retroactividad. Pero ya en este caso, no importa el tipo de sentencia que debe constitucional, sea una sentencia estimatoria o desestimatoria, eso ya no afecta, porque ya Lionel Fernández fue inscrito mediante una resolución dada por la Junta Central Electoral, que es un acto administrativo favorable, que en virtud del artículo 12 de la ley de procedimiento administrativo, ya es ejecutorio y ejecutivo, o sea, tiene todos los efectos. Ya ese es un acto que solamente, solamente mediante una declaración de lesividad por perjuicio del interés público, podría, no la Junta, sino el Tribunal Superior Administrativo, podría anularlo, pero que no procede porque no está envuelto ahí el interés público. Doctor, solamente quedan 10 segundos. Voy a abusar de su paciencia y de su capacidad de síntesis. Eso es lo que dice la ley. Pero usted sabe cómo a veces se comportan los magistrados. ¿Usted no teme algo? No, 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 en ese caso ya sería algo que, fíjese, los magistrados pueden cuando, pero ya cuando es un asunto ostensiblemente, no, no, eso no procede. Con eso no se juega. No, 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 ahí no, ya eso, esa es una candidatura ya que está totalmente consolidada, ya totalmente consolidada. O sea, que Lionel Fernández seguirá siendo candidato a la presidencia. Claro, pero por eso es que está... Por la fuerza del pueblo. Pero por eso es el asunto este que hemos debatido por ante el Tribunal Superior Administrativo. Lo que han puesto a correr ahí. Claro, porque si fuera así entonces no acudieran. No, el asunto es llevar una nebulosa a la opinión pública para quizás restarle que lo que, como le dije, eso se va a convertir en un boomerang contra ellos. Doctor José Manuel Jerez, la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros en Compunto y Como. Esperamos muy pronto su regreso a este programa. Me siento muy contento, muy orgulloso de que realmente tenemos abogados de su talla y sobre todo algo que yo quiero dejar establecido en este programa al cierre, como sorpresa. Acabo de conversar, señores, ustedes saben con quién, con el doctor José Manuel Jerez, mi querido y adorado primo. El hijo de mi querido y adorado primo Manolo, ¿verdad? Manolo Jerez, hijo de Tía Rosa. Mamá Rosa. De Mamá Rosa. Gracias, doctor. Un abrazo. Señores, como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro, papá Dios va a querer, va a querer. Claro que sí. Pueden andar pensando.